Con la justicia, con la razón, con la justicia, con la razón, el pueblo unido vota por él, Ollanta gana Perú, con la justicia, con la razón, con la justicia, con la razón, el pueblo unido vota por él, Ollanta gana Perú, para hacer la diferencia, vota por Ollanta, vota por la patria, vota por la O, vota por Ollanta, nuestro presidente, Ollanta gana Perú, vota por el pueblo, vota por Ollanta, vota por la patria, vota por la O, vota por Ollanta, nuestro presidente, Ollanta gana Perú.